Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Let's Go Y mientras estaba haciendo el saludo, me ha atacado este ratata, así que vamos a cazarlo por simpático ¡Ey! Por simpático Simpático, amigo ¡Ahí! Vale, 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 vale No está nada mal, no está nada mal Y a ver, a ver, a ver Pues si ha faltado poco, amigo, te vas a... vamos a huir Que me estoy quedando casi sin Pokéballs Ni más ni menos que 69 me quedan Vale, no he capturado ningún Pokémon más así que digas guau Lo que yo quería Tres Superballs, ¿eh? Tres Superballs No está nada mal, no está nada mal Venga Al bolsillo de captura Claro, tengo 69... eh... Pokéballs Pero ya tengo unas 13 o así ¡Ciudad Celeste! Mirad aquel, mirad aquel instructor de ahí ¡Ole! ¿Qué me cuentas, amiga? En esa casa colecciona bicis de todas las partes del mundo Vamos a ver qué me cuenta Vamos a ver qué me cuenta Porque esto va a ser nuevo, ¿eh? ¿Has visto mi colección de bicis? Es impresionante Eso sí, siento de cierto que no están en la venta Echale una gelada si quieres Pero las manos donde puedo verlas Vale, 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 vale Dame una bici agrobática Si quieres que te cuente más Venga, cuéntame más Cuéntame más, compañero Que no estás nada aburrido, ¿eh? Esta bici no es para cualquiera Solo para los intrépidos y atrevidos Para aquellos que vayan en busca de una auténtica experiencia extrema Con... ¡Eh! ¡Qué rapidez, ahí! No me ha dado un tiempo Perdona, ¿eh? Perdona que no me ha dejado A ver, no me cuenta este ¿Será su hijo? ¡Me gusta montar a lomos de los Pokémon! Pero ir en bici mola, ¿eh? ¿Y esta qué? Sí, no se cae ni debajo del agua Uy, ya me va a dar la turra otra vez ¡Cuéntame! Venga, paso Por un millón de Pokémonedas, ¿eh? No me van a hacer falta Conseguirlos Tum, tum, tum ¡Pikachu! ¿Pikachu? ¡Pikachu! Vale, voy al... Al centro ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué desbloqueo Pikachu? Tum, 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 tum ¿Será por el veneno? No lo sé, ¿eh? No sé si es por el veneno La verdad ¡Tum, tum, 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 tum Tum, 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 tum ¡Menudo es Bill! ¡Es verdad! ¡Ya no hay plaza de Bill! Me decís que haría lo que fuese para conseguir Pokémon un poco habituales Claro, ya no tenemos Hay dos clases de movimientos ofensivos Ataques físicos y ataques especiales Si un Pokémon posee un ataque elevado Te conviene enseñarle ataques físicos Vale Algo que no sabía Si realizas intercambios con tus amigos Podrás conseguir una mayor variedad Claro que sí Sí, Pikachu está en plena forma Creo que es digno de aprender uno de misma A ver Pikaturbo ¿Qué hace Pikaturbo? 50 ¿Cuánto tiene Impatrono? Se lo quito por Impatrono A ver Tengo prácticamente igual mismo ataque Que ataque especial Voy a darle ataque Porque tenemos un poquito más Vamos a enseñárselo Y porque tiene un poquito más de potencia No por otra cosa Pam, 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 pam Pikaturbo Claro que sí Nos vamos a lograr llevar de maravilla Este que me cuenta Sí, he escuchado hablar de Bill A ver Qué chulo Hay una entrevista de Bill El Pokémaníaco Transformarme Últimando un proyecto de realidad Transformarme en Pokémon Anda, loco Tú sí que eres fascinante El querido Bill Tú, 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 tú Tú, tú Tú, tú, tú Ahí está el gimnasio Sí, 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 sí Vamos a lanzar No estaría mal A ver Fluff He lanzado Ah, Pikachu decía esto No al centro Pokémon Vuelve, letro Es enorme Ha fallado otra vez ¿Pero qué quieres Que te haga placaje contra ti? A ver Qué me cuenta el montañero Se me ocurrió Masajearme la cabeza Con nuevas manos A mi querido Clefairy Y de tanto Meneillo No me acabo Luciendo un peinado Anda, qué Con el que está la Marte Sempaticote Claro que sí A ver Quiero investigar un poquito Antes de ir al gimnasio Para ver si puedo levelear un poquito Aquí está la tienda Vale No quiero Inicialmente no quiero Nada más Vamos a subir por aquí Que estas casitas No las he visitado Las medallas no se entregan A cualquiera Solo a los diestros Y merecedores Claro que sí Enseñame 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 Vale No No me apetece Vamos a salir por aquí A ver No tengo surf Así que No podré Hacer nada aquí ¿Ves? Así se tendrían que ver Cuando vas detrás de un centro Pokémon Uh, caramelo raro Y creo que es el segundo Vamos a salir de esta casita Ya Y continuamos con el maratón Pokémon A ver que me da A ver que tenemos en esta casita Pedazo de... No cogí un Onix No cogí a Onix En la cueva Tampoco me va a servir para esto Pero era un ejemplar Que me apetecía Por montarme en él ¿Qué pasa, gente? ¿El Team Rocket? ¡Ay! Me permitieron la entrada La casa de quien es Mira, ahí hay uno Del Team Rocket ¿Puedo ir junto a él? No puedo, ¿no? A ver Ah, porque no tengo corte No tengo corte, chicos No puedo salvarle el perejo ¡Hombre, león! No vas a creer lo que acabo de ver Un Poké ¿Eh? Pero no me lo ha contado Me desafías Ya tienes tres Un Pidgey Pues vamos a sacar a Pikachu Ah, que tengo a Otis De primeras En Beta Pulgasur Por precaución Nivel 12, ¿eh? Está a nivel 12 Es decir Terminará yendo más o menos Igual que yo Porque si este está a nivel 12 Yo creo que su Eevee Estará a nivel 15 Como mi Pikachu ¿Será perro? Me baja la precisión Llévate un Pikachu Anda Venga Pa' casa Pa' casa Vamos, Pulgasur Ahí está El 14 Vuelvo veneno este también Que falla más Que una escopeta de feria Pero vamos a quitárselo Vamos a quitarle grumido Lo prefiero Básicamente Solnífero Solnífero Solnífero, polvo, veneno ¿Eh? Le quito placaje No me interesa quitarle placaje Yo creo Voy a dejarle Voy a dejarle polvo El neno Conserva los movimientos Sí Va a sacar A Odis Pues vamos a sacar A Pidgey Por ejemplo Con ese tornadín Que tiene Pidgey Y me envenena Tío ¿Por qué me tienes Que envenenar? ¿Qué te he hecho yo? Ay Me va a quitar Ácido aún encima Sigue envenenando Y me hace daño Pero yo creo Que con un tornado Lo mato Y a Eevee Contra Pikachu Yo creo Lo puedo enfrentar O Bulbasaur Saca a Bulbasaur Para que vaya cogiendo experiencia Sí Y que no sea starter Contra starter Venga Sácame a Eevee ¡Sácame a Eevee! Venga Sí Bulbasaur Yo creo que estará a nivel 15 Uno a nivel 12 Otro a nivel 13 A ver A ver Nivel 13 Vamos a utilizar Puelvo, veneno Látigo Vale, me gusta Cuíño, cuíño Vale Puelvo, veneno Y acierta Inmejorable Vale Vale Vale, vale, vale Vale Vamos a usar Unas drenadoras Hasta que rápido Que no me debe hacer Tampoco Crítico Me cago en la leche Vamos a recuperarnos Y para quitarle vida Entre las drenadoras Y el veneno Más un látigo cepa O tal Un látigo cepa Yo creo que Sí, mejor que placaje Sí Yo creo que sí Ojito Las drenadoras Un veneno Y otro más El látigo cepa Le quitó menos De lo que yo esperaba No os voy a engañar Soy más rápido Así que le doy Un látigo cepa Y para su casa ¿Otro crítico, tío? No me lo puedo creer Me dejó tiritando A Bulbasaur No me lo puedo creer Me ha dejado tiritando A Bulbasaur Uf, uf Expirar, expirar Perdón Estaba recordando Recobrando La compostura Se supone Que aquí cerca Vive un pokémoníaco Muy famoso Así que decidí Entrar Porque pensé Que igual Tenía algún Pokémon raro O algo así En lugar En lugar del pokémoníaco Bill S Me encontré Un pokémon Que habla Como si fuese Un humano ¿Miau? Vale, ahí hay bastantes combates Vamos a curarnos Vamos a curarnos Ahí estamos Vamos a curarnos A ver Podemos ir ya al gimnasio ¿Qué opináis? Vamos a poner a Bulbasaur De primeras Y así evoluciona Misty Qué guapa Sales Misty Muéstrame un pokémon De nivel 15 O superior Que te exigen Un mínimo De nivel ¿Te exigen un mínimo De nivel Para poder Entrar al gimnasio? Esto es nuevo ¿No? Hasta ahora A mí no me sonaba Tenemos gradas Y todo Venga Yo voy a enfrentarme Con todos ¡Olé! De cabeza El combate Claro que sí Un golden Un golden Ay amiga Nivel 16 Nivel 16 Cágate lorito No me lo puedo creer Y yo niveles 14 15 Normal que te exigen Un mínimo Vale Le he sacado Yo más No estoy preocupado Supersónico Eso sí que me raya Tío Eso sí que me raya ¿Por qué salen ahí Los pajaritos De Twitter? Está confuso Látigo cepa Ya podía ser crítico Vamos a darle Vamos a darle Un picotazo Qué perro Tío Es súper eficaz Vamos Muerto Odi Odi sube Nivel 15 Gran dato Gran dato Vale Vamos a seguir Hacia adelante Porque son Tres combates En total Tres combates Pistola agua, que no es nada eficaz Vamos a hacer una cosa Vamos a echar unas drenadoras Para tratar de curarnos He dicho tratar ¿Cuánto me recupero? Tiene que ser eficaz, de 9 ag De 9 a A 13, no sé si es suficiente No sé si es suficiente Para que sobreviva Es súper eficaz, pistola de agua Me quita de 13 a 8 Y me recupero 3, creo A ver, de 8 a 4, me recupero 4 Vale, pero otro látigo cepa Soy más rápido, parece ser Cantelado, ¿por qué cantelado, amigo? Ahora me... Y crítico Se ha debilitado No me lo puedo creer No se va a llevar experiencia, tío Pues venga, Alberto Pikachu Un Pikaturbo Y a dormir Vamos a ver si Debilitado se lleva Puntos de experiencia Yo creo que no Antes no se llevaban No debería, al menos Es muy eficaz Un golpe crítico Vale Sube de nivel Al nivel 16 Entonces, ¿esta qué está? ¿En qué nivel está? ¿18 o 19? ¿El resto del equipo? Claro, pero no sé si El resto del equipo... No Vamos... Os vamos a ir a curar Porque me interesa que vulva a sur Coja experiencia, eh Quiero evolucionarlo Qué bien que pongan El centro Pokémon Al lado del gimnasio, eh Turum, turum, turum Parampampam 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 Canto helado El perro, tío Canto helado El Sheldr Es que No me lo puedo creer La mala suerte Que puedo tener, eh Turum, turum, turum Turum, turum Turum, turum, turum Taram 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 Vamos a ver Vamos a ver Si me enfrento solo con Pikachu Es que vulva a sur Me gustaría Es que no voy a alcanzar el nivel 16 Falta una Que podría evitar Pero no quiero evitar Adrede Necesito experiencia A ver que me saca De 40 a 29 Shield Un Shield Bulbashar Nivel 16 A ver Unas Drenadoras Unas Drenadoras A ver que me hace Un golpe Cabeza De 40 a 29 Me quita 11 Y me recupero 4 29 A 6 Vamos a darle un polvito veneno Ha evitado el ataque Me cago en la leche Siempre me pasa igual Maldito polvo veneno Me recupero bastante Ahora debería quedarme en 30 Vale Y vamos a empezar a darle Látigo cepa Quería que se fuese quitando Doble vez Con el polvo veneno Y con las drenadoras Pero no voy a arriesgar Me quita bastante Las drenadoras hacen que me recupere Un poquito A Nampaket Y vamos a por Misty Vamos a por Misty De cabeza Voy a curarme Porque las drenadoras Pueden ser buenas Porque salgo Lanzo unas drenadoras Al Goldin Creo que tenía 3 Seguen está en mí Un Goldin Fijo ¿Goldin o Seekin? No sé Vamos a curar Antes de enfrentarnos Le lanzo a drenadoras Me vuelvo Me cambio de Pokémon Quiero decir Utilizo otro Pokémon Le hago ataques Lo mato Y voy a por el siguiente Lanzo Lanzo a Bulbasaur Drenadoras Yo creo que sí Que puede estar bien Que descansen Claro que sí Que descansen Un poquito Vamos a por nuestra Pokémon A por nuestra medalla Tarda un poquito Entre salir Y entrar Se queda como mucho tiempo En negro La pantalla Ay Misty Ay si pudiese hacer zoom Vamos a darle a Misty Uuuu Hola que tal Ese movimiento de caderas Que me has hecho La mía es ofensiva total Con los Pokémon De tipo agua Estás delante de Misty Vas a ver Que no solo Soy una cara bonita Ajá Que empiece el combate Uy Uy Que parece Bisbal Le faltó una patada Zayduck Zayduck y Starmine No tiene un Un Goldin Esta chica Dieciocho Cágate lorito Dieciocho Confusión Confusión Me recupero algo Pero No voy a poder sacar El siguiente Salva Pikachu Ya directamente Me recupero muchísimo Porque me recupero Para quedarme Por encima De la mitad De la vida Que no es poco Vamos a darle Un Pikaturbo Creo yo Que si Que un Pikaturbo Va a estar Muy bien Confusión Bueno Me quita nueve Hace que me recupere Esas tres nadoras Y me quede Uff Cuarenta y tres No está nada mal Un Pikaturbo Un Pikaturbo Pikaturbo Lo manda Para casa Que pasa Los Pikaturbo Son siempre críticos Yo creo que Todos los Pikaturbo Que acabo de hacer Son todo Son todo críticos Ataque ala Por movimiento espejo 60 Voy a Voy a Voy a quitar Movimiento espejo Sí, sí, sí Voy a poner Ataque ala Del tirón Starmi ¿Me la juego A tratar de echarle Drenadoras? No, venga No, venga Vamos a intentarlo 19 16 contra 19 Tengo que capturar Algún Algún Pokémon más En las rutas Es muy eficaz Golpe crítico Escaldar Escaldar Ay, 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 ay Dime que soy Que soy prioritario Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Vamos! Sí, Pikaturgo Son todos Críticos Claro que sí ¡Olé! Uf, me ha dejado a nada, eh Me ha dejado a nada Me ha dejado a nada Vamos ahí Nidoran también sube Refuerzo No sé qué es refuerzo Vamos a leer qué es refuerzo Porque no sé lo que es Supongo que será algo defensivo El usuario ayuda a un aliado Reforzando la potencia de su ataque No aprende Casi no voy a jugar combates dobles Así que Tum, tururum, tururum Vale Toma la medalla cascada Para que todos sepan que has ganado Enorme, Pikachu ¡Olé! La verdad es que Pikachu se ha portado como un auténtico campeón, eh MT-29 Escaldar Es que me ha dejado tiritando con escaldar ¡Uf! Vale Pues vamos a curar Y venga Vamos a ir dejando el capitulito por aquí Yo creo A ver qué sorpresa No, vamos a dejarlo por aquí Chavales Espero que os hayáis divertido Espero que os hayáis entretenido Con este maravilloso gameplay Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.